Amantes Amantes Parecemos los amantes Que conservan la manía De quererse a escondidas Amantes Como simples principiantes Cuando apenas yo te toco Se sonroja tu mejilla Y me pongo loco Si acaricias mi rodilla Amantes Ya pasaron mil inviernos Y aún preciso acolocarme Al calor que da tu cuerpo Amantes De arrancarnos los te quiero De tocarnos lo prohibido Disimuladamente Entre tanta gente Y displicentemente Amantes Esta costumbre Tan moderna De desearte Es el oficio Más antiguo De adonarse Y es que contigo No hay manera De amargarse Amantes Amantes Los dos usamos La misma consonante Cuando a la hora Del amor Los dos nos damos El último gemido Al sentir Lo más deseado Amantes Amantes Ya pasaron mil inviernos Y aún preciso acolocarme Al calor que da tu cuerpo Amantes De arrancarnos los te quiero De tocarnos lo prohibido Disimuladamente Entre tanta gente Y displicentemente Amantes Esta costumbre Tan moderna De desearte Es el oficio Más antiguo De adorarse Y es que contigo No hay manera De amadegarse Amantes Amantes Los dos usamos La misma consonante Cuando a la hora Del amor Los dos nos damos El último gemido Al sentir Lo más deseado No hay manera Amantes Gracias por ver el video.